¡Suscríbete al canal! ¿La queratina la haces? No. Porque si no te la pedía que me la hubieras hecho. Bueno, pues nos veremos más veces. Quieren un poco fosco el pelo. Vamos allá, Baggy. Uy, Baggy no, Gaby. Gracias. Ven a borrar... Ay, perdón. Ha hecho un rosa de España. Perdón los nervios. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura. Donde me encuentro yo. Y no hagas caso de lo que digan la gente. Tienen envidia porque yo amo diferente. Porque mi amor es como un pájaro silvestre. Y no se puede enjaular. Y vuela siempre buscando la fantasía. De nido en nido como paloma perdida. Yo estoy cansada de secretos y mentiras. Buscando un gran amor. Que sea capaz de enamorarme cada día. Velar mis sueños mientras que duerme mi día. Mirarme siempre con la mirada encendida. Igual que os miro... Yo... Quiero hacer sentir, lo salve en estas manos. No quiero perderte. No quiero soñarte. No quiero escribirte. Más historias. Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor. Y no, no lo sabe nadie, nadie. No, no lo sabe nadie, nadie puede imaginarse. Muchísimas gracias. Hombre, vamos a saludarla, ¿no? Vamos a saludarla y a darle dos besos, Risto. Claro que sí. Felicidades. Felicidades. Enhorabuena. Felicidades. Gaby, yo solo te voy a decir, te voy a decir algo. Tenías todos los números para destrozar la canción. Lo tenías todo porque tienes voz, tienes posibilidad de irte por donde quieras en las tonalidades. Pero a mí me has acabado de ganar cuando esta canción maravillosa la has acabado sin tirar mano de potencia, sino de sentimiento. De verdad, para mí, eso es ser un artista. Lo tienes a huevo para ser una de las finalistas y ganadoras de esta edición. Madre mía, Gaby, no sé cómo te saldrán las mechas, pero talent te ha salido de vicio. Enhorabuena. Muchas gracias. Estoy ahora mismo sin palabras, de verdad. Muchísimas gracias. Gaby, da gusto oírte cantar, de verdad. Muchas gracias. Qué sentimiento has cantado y qué bonito, qué bonito lo has hecho. Felicidades. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo canta la tía? Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Una bestia, una bestia parda. Bonito, ¿eh? Y ha sido el final perfecto. A mí me ha emocionado, pero bien de gallina, ¿eh? Muy bien, chicos, muy bien. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.